A tan solo tres meses de la publicación en Gaceta de la Ley de Comunicación Social, es latente la necesidad de comprender todos los puntos de contacto entre la regulación y las restantes que la complementan en el ecosistema legislativo cubano. Sobre esta premisa sesionó el taller impartido por la doctora en comunicación, Hilda Saladrigas, en la Universidad de Oriente. Ella nos ofrece muchas herramientas de cómo ir entendiendo la ley, de cómo seguir aplicando la articulación de los tres ámbitos que tiene la ley, el mediático, el organizacional y el comunitario, además de los dos reglamentos, el de publicidad y patrocinio, y el reglamento específico de la Ley de Comunicación Social. Sobre los conceptos claves en torno a la comunicación en Cuba y los antecedentes legales y prácticos, conversaron profesionales, profesores y estudiantes. Las formas de relaciones para establecer construcciones de diálogo, de consenso, que también son necesarias para establecer el clima laboral. Hoy organizacionalmente necesitamos llevarnos bien. De este encuentro académico se formularon estrategias para la aplicación de la ley que respalda al gremio y los círculos sociales que lo integran. Anabel Sánchez y Arlín Labañino, Canal Cubano de Noticias.